A jugar, a divertirnos, a pasarla bien, el que sabe, sabe y ahora veremos. Bueno, en este juego vamos a empezar con Jimenita y vamos a empezar con Pamelita, ¿verdad? Muy bien, Pamela y Jimena van a jugar, yo les hago una pregunta, chicas, hasta que yo les diga, levanten la paleta de la opción que crean que es correcta la pregunta que van a ver en este momento en pantalla. Empezamos a jugar, señor director, cuando usted quiera. La primera pregunta dice, ¿cuál de los siguientes personajes es el villano de Toy Story 3? El villano de Toy Story 3. Mira, Jimena, mira, Pamela, tomen una paleta y cuando les diga 3 me lo muestran. ¿Quién es el villano de Toy Story 3? A la 1, a las 2 y a las 3. Ahora, muéstrenme la paleta. Alguien dijo la B, alguien dijo la D. Vamos a ver. ¡Punto para Pamela! Muy bien, Pamela. Vamos con la siguiente. Atención. ¿Cuál de los siguientes personajes no pertenece al grupo de los grandes héroes? No pertenece al grupo de los grandes héroes. Esa está más fácil, ¿verdad? Ahí está, cuál no pertenece a los grandes héroes. Levantamos la paleta. Ahora. Si es la C. Pamela, por un punto de diferencia. Muy bien, Pamela. Pasás a la siguiente ronda. Bien, Pamela. Ahora vamos con Dylan y con Carlos. Dylan y Carlos, la primera pregunta para ustedes es la siguiente. La misma mecánica. ¿Cuál de los siguientes personajes es la mascota de Jimmy Neutron? ¿Cuál es la mascota de Jimmy Neutron? ¿Están listos? Ahora. Creo que está bien. Es correcto. Muy bien. Vamos a la que sigue. Atención. ¿Cuál de los siguientes profesores sale en la caricatura Los Padrinos Mágicos? Los Padrinos Mágicos. A, B, C o D. Levantamos. Ahora. La respuesta es correcta. A las cartas. A las cartas me remito, chicos. Otra vez, el destino de ustedes está en las cartas. Recién en el póker de la suerte. Ahora en este. Dylan, elegí la carta que quieras. Igual por este lado. Carlos, la que creas conveniente. Dylan, ¿qué tal tu carta? ¿Más o menos o buena? ¿Está buena? Porque ganás y tenés un número alto. Carlos, ¿qué tal? ¿Te confías en esa carta? Bueno, demos la vuelta. A ver, chicos. ¡Oh! Por un punto. Ganó Dylan. Señoras y señores. Y la última del que sabes, sabes, entre Dylan y Pamela. Vamos ahora. ¿Quién de los siguientes personajes son los animanías? Los animanías. De todos estos, hay un grupo que son los animanías. Elijan la paleta y la dan vuelta ahora, chicos. Muy bien. ¿Se ven que ven los animanías? Correcto. La siguiente. Vamos. ¿Cuál de las siguientes familias es la familia de los Locos Adams? ¿Cuál de estas familias es la de los Locos Adams? Tarararán, pum, pum, tarararán. Tarararán, tarararán, tarararán. Muy bien. ¿Cuál es? Correcta la respuesta. Ay, ay, ay. El ganador de este juego no se mide por el talento, sino por la suerte en este caso, porque Pamela sacó una carta y Dylan también. Vamos, Dylan. Vamos, Pamela. La que quieran, de donde quieran. Ahí está. No me la muestren todavía. ¿Qué tal viene tu carta, Pamela? Pero, ¿crees que está buena? Es la que tengo un número más alto. ¿La tuya, Dylan? Él dice, yo confío. Vamos a dar vuelta. A ver. Ahora, el ganador de este juego es Dylan. Le tocó la carta más alta. Esto se va poniendo bueno.